La película es una película sobre venganza, sobre dos chicas que nacieron en plena pobreza y marginalidad de Chile y son llegadas al extremo de poder sobrevivir durante 20 años del abuso de su padre, del narcotráfico que está envuelto de su padre y la sociedad en sí. Es una película que juega con el thriller y mezcla harto del horror extremo para mí. En sí la idea que sea extrema representa lo que es la historia en sí, está basada en un hecho real. Yo tomo ese hecho real y lo llevo a una película en sí y trato de algunas escenas darle más toque cinematográficamente y que sean atractivas visualmente. A mí siempre me gusta el tema de chocar el shocking al espectador y es por eso que algunas escenas son más fuertes para hacer este tipo de público. Para mí la película no es demasiado fuerte. Existen películas mucho más fuertes, un montón de listas, pero esta película yo creo que lo que es choca es que la gente como que lee, dice inspirado en hechos reales, como que dice como que es lo que realmente está en la sociedad, pero la gente trata de ocultarlo. Yo al principio, yo conocía fantasía, pero yo antes había filmado otras películas solamente los fines de semana. Amateur Movies, y envié la película y escribí, le pregunté a la programación si había llegado mi película. Y me respondió Mitch, Mitch me dijo, ya man, voy a ver la película y me hablaba. Pasó un día, me escribió, no, I love your film, are you crazy? Sí, and Mitch empezó a presentarle la película a mucha gente, y entre ellos al jurado. Y yo hace dos días atrás me junté en la mesa de negocio, para la marcha de un film, me junté con Jenny, la esposa de Michael, pero sobre otro proyecto. Y le presenté la película y le dijo, Michael, ama esta película y quiere hablar contigo. Y yo, ah, ¿en serio? Sí. Nos juntamos, ¿cuándo fue? Hasta ayer. Como el domingo. Y hablamos de la película y él me ofreció la idea de hacer un remake. Por lo cual yo dije, oh, hell yeah. Eso, así que ahora vamos a hacer el remake de la película, completamente en inglés. Él como actor protagonista y también como productor. Y completamente filmada en Chile. Nunca pensé que era un festival tan fantástico para mí. Hace poco fui a la proyección de Miami Connection. Una proyección fantástica. Nunca pensé. En Chile solamente se exhiben dramas, películas de comedia. Y es otro público, pero el de terror o fantástico es mal visto. O solamente no, solamente se consume, pero a nivel de VOD o Blu-ray o DVD. En teatro solamente las películas grandes. Pero el festival en sí, de ahora como todo lo que hemos logrado gracias al festival, es como, gracias. Gracias. Gracias.